La expansión española, hacia finales del siglo XVI, hacia el norte del territorio de lo que hoy es México en busca de minas, se encontró a grupos indígenas llamados chichimecas que opusieron una severa resistencia. Los grupos nómadas que habitaban esa parte de Aridoamérica vieron amenazados sus escasos recursos para subsistir en una tierra en donde el agua y otros recursos no eran abundantes. Luego de 40 años de la Gran Guerra Chichimeca, entre 1550 y 1590, los líderes optaron por estrategias de paz y entre ellos destacaron los esfuerzos del capitán Miguel Caldera y de Fray Diego de la Magdalena. Poco a poco fueron dando frutos esos esfuerzos de pacificación y aunado al descubrimiento de las minas en el Cerro de San Pedro. Hacia noviembre de 1592 se funda el pueblo de San Luis Potosí. Aunque sería hasta 1655 cuando logra el título de ciudad.